¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejor, en este caluroso día de verano número 756. Espero que estén teniendo un muy buen día. El día de hoy traigo un video extraño. Bueno, todo lo que... o sea, yo lo vi, leí el mensaje, leí la publicación de lo que les voy a hablar y yo me quedé de... ¿What the fuck? O sea, ¿qué acabo de ver? Y todas esas publicaciones, todos esos casos generalmente acaban... ¡Auch! En un lugar que es aquí. Todo lo creepy, todo lo que tú veas y digas... ¿Qué? Eso lo van a ver aquí. Así que, pues, este caso es digno de este canal, de un video propio. Y vamos a ver por qué causó tanto revuelo una publicación en un grupo de Facebook y qué derivó de eso. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata esta publicación. Y de verdad está rara. Está muy, muy rara. O sea, no es un tema que toco como muy seguido. Pero bueno, entonces vamos adelante con este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, van a estar apareciendo por aquí. Y acuérdense que tengo el sorteo, bueno, pues la dinámica más bien, no un sorteo, de rifar dos tarjetas de Netflix cada domingo. Me tienen que seguir por Instagram e interactuar en historias, en fotos y demás. Y pues yo voy a estar ahí como que checando a ver quién sí estuvo interactuando y cosas así. Y cada domingo voy a seleccionar a dos personas ganadoras para pasarles su tarjetita de Netflix. Así que, pues, por aquí ya apareció mi Instagram. Y una última noticia, mi tienda virtual va a estar en pausa unos días por reconstrucción y demás. Entonces, si tú quieres adquirir algún producto es ahora o más tarde porque pues sí va a estar unos días en reconstrucción. Entonces yo les recomiendo que vayan a la página y compren su producto favorito antes de que esté en pausa y ustedes ya no puedan accesar y no puedan hacer compra de sus productos. Se los voy a dejar aquí. El link siempre está en la cajita de descripción. Entonces pueden pasar a checar. Y recuerden que tengo envíos hacia todo el mundo. Si estás en España, te llega en España. Si estás en México, en cualquier parte de México, te llega a México. Argentina, Colombia, Chile, Perú. Donde tú estés va a llegar tu producto. Donde tú estés de verdad es un envío internacional. Así que bueno, vámonos directo con este video que está bastante extrañito. Ok, fantasmitas. Pues miren, primero que nada, muchas gracias a Dani por pasarme esta publicación. Recuerden que, bueno, antes de comenzar, recuerden que si ustedes quieren que yo hable de algún caso, si ven algo raro en redes sociales, por favor mándenme un mensaje a Twitter, Instagram, lo que ustedes gusten. Yo ahí estoy checando. O si es así como un super caso, mándenme un mail al mail que está en la cajita de descripción. El que dice historias paranormales marijo. Y yo ahí lo estoy checando, ¿ok? Por si me quieren como que así llamar la atención de que, hey, acá hay un caso o algo así, por ahí me pueden contactar. Pues bueno, vamos a leer el mensaje que me mandó Dani. Aquí dice, por favor, habla sobre el caso de los perros conspiranoicos. Y sí, así como lo están oyendo, perros conspiranoicos. Dice, el dueño ya no ha respondido nada y en su perfil solo lo etiquetan con cosas de perros. ¿Qué pasó aquí? Fíjense, esta es la publicación original. De hecho, yo la encontré. Si ustedes quieren ir a buscarla con sus propios ojos, yo les voy a poner el link en la descripción. Por favor, si ustedes están viendo este video y notan que el link no está en la cajita de descripción, por favor, díganme en los comentarios. Porque, pues sí se me pasa, ¿verdad? O sea, mi cabecita anda como que robando por todo el mundo. Entonces, pues, esas cosas pasan, ¿no? Aparte a mí se me olvidan cosas en dos segundos. Pero bueno, aquí la publicación es en un grupo y dice, Anécdotas con animales. A mí me pasa seguido que muchos animales se me quedan mirando como si fuese un ser de otro mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está la publicación, como se puede estar en ver. Ahora, antes de comenzar yo con este video, para nada estoy diciendo que vayan y que sus perros son así o los gatos o lo que sea. O sea, no, por eso es como perros conspiranoicos. ¿Ok? Amen a sus mascotas, sean perros, gatos, tortugas, conejos, lo que ustedes gusten. O sea, este es un caso como individual, nada más. Ya que ustedes vieron la publicación, pues, hubo comentarios de, Ah, nada, me son totalmente indiferentes, solo me ignoran, yo vi un perro sentado. ¿Ok? O sea, así como que comentarios, pues, nada que ver. Así como trolecillo. Hasta que llegamos a este comentario de Andrés Miller. Cabe aclarar aquí que después de que él publica esto y de que, pues, le dan seguimiento a varias personas. O sea, esto solamente pasó hace dos días. Ya no ha publicado nada, ya no se ha sabido nada. Y si tú te metes a su perfil, realmente es que hay puras cosas de perros. Lo que te hace pensar que sí le pasaba lo que, pues, él está diciendo. Aparte de que esta publicación, recuerden, fue hace dos días. Y lo que lo publicaron de perros y cosas así, de perros y perros y perros, fueron como del 2020. Entonces, pues, las fechas no checan como de que, déjenlos a susto y de que lo mismo, no, no, no. O sea, esto fue un año. Lo que le publican de cosas de perros fue hace un año. Y esto lo escribió hace dos días. Pero bueno, vamos a leer lo que Andrés Miller dice. Dice, los míos charlan entre ellos cuando creen que estoy dormido. Sé que suena como pura... Estupidez. Pero es en serio. Tengo tres perros. Y a esos de las dos de la mañana suelen salir de la habitación para ir a la sala. Ya me parecía raro que lo hicieran. Solo cuando doy indicios de estar dormido. Así que, desde hace unas noches, finjo dormir. Y cuando se van, los sigo unos minutos después. Los encuentro sentados en círculo frente a la televisión mirándose entre ellos. Haciendo ruidos suaves como chillidos y gruñidos. Pero como si estuvieran susurrando. Hasta el momento no se han dado cuenta de que sé que lo hacen. Creo. Pero me da un poco de miedo pensar en qué harían si me descubren. Espero que solo sea paranoia mía. Ok. Y tú así como... No, pues sí. Sí está bastante raro, ¿verdad? Aquí, pues, los comentarios. El me asombra, tómalo como un me perturba, sigue investigando, porfa. Y él mismo contesta. Lo haré esta noche, veré qué hacen. Pero creo que entienden cuando hablo sobre ellos. Hace unos días se lo comenté a mi mamá. Y desde ahí, el mayor de ellos y que parece ser el líder. Se me queda viendo fijamente por largo tiempo. Y luego se va sin más. Se siente raro, dice Andrés. Ok. Alguien le dice, ¿y si los grabas? Digo, sería genial ver eso. No me ha atrevido, contesta Andrés. La sala es muy oscura a esa hora. Y la cámara no grabaría nada. Y obvio, si enciendo la luz, pues se dan cuenta de que estoy ahí. Pero lo voy a intentar hoy dejar la luz encendida para que parezca natural. Ahora, bueno, eso está raro. Porque, pues, si él los va a espiar, pues los perros tengan olfato. Y, pues, lo tendrían que oler que ahí está. Aunque, pues, técnicamente no lo puedan ver. Creo yo. No sé ustedes qué opinan. Pero, bueno, sigamos. Yo me imagino que ese mismo día, porque como pueden ver, dice hace dos días, igual que se hizo la publicación. Dice, creo que la he regado. Acabo de tomar esta foto frente a mi habitación. Salí a buscarlos y no los encontré en donde siempre se ubican. Luego, cuando di media vuelta, encontré al líder sentado en una silla que hay frente a la puerta de mi habitación. Bueno, creí que no me había visto algo, pero le tomé esta foto y resultó que en ningún momento había dejado de mirarme fijamente, como dije. Espero que sea solo sugestión mía por falta de sueño. Y vemos la foto y sí se ve el ojillo ahí como, pues sí, como a media cara nada más que se ve ahí, pues brillando como los ojos de los animales se ven. O sea, pues sí da miedo. Sí, sí da miedo. De por sí los ojos de los animales así en la noche me da miedo ahora con el contexto de la historia, pues me da más miedo. Acá dice, estoy encerrado en la habitación, corrí a esconderme apenas tomé la foto, pero aún puedo escucharlo frente a la puerta. Está haciendo un sonido extraño, como sollozo, pero muy bajo. Como si no quisiera que lo escuchen y los otros dos no dan indicios de estar por ahí. Cosa rara porque la casa no es muy grande que digamos tengo miedo. Y bueno, si él tiene estos tres perros ya adultos, pues quiero suponer que los crió, que los cuidó o lo que sea. Porque te daría miedo tu mascota. O sea, bueno, a mí me daría miedo un animal si veo, por ejemplo, que me quiere morder o que me quiere atacar o cosas así. Pero imagínense qué tan raro tendría que actuar como para que te dé miedo un perro, ¿saben? O sea, como la vez de comiendo cereal con cuchara, algo por el estilo. Pero, ¿qué tanto tendría que hacer un animal para que te dé miedo y no de que te ataca? O sea, es un animal, ¿qué tiene que hacer para que te dé miedo? Dice, vengan los dos puntos amarillos en el medio. Yo creo que quiso decir, vean, como el reflejo de los ojos del perro. Pero tomé la foto precisamente porque tenía entendido que en esa dirección no estaba ninguno de los tres perros. Y aquí está la foto. Y sí se ven los tres ojos. O sea, que los tres perros lo estaban viendo así como él dice así. No sé, creo yo que un comportamiento normal de un perro es, pues, si se quedan encerrados afuera de la casa, pues, que te están esperando a que salgas. Y pues no se le acercan ni nada. Alguien le pone, dicen, no sé si sea verdad, que los perros que se comportan así son demonios usando el cuerpo de tus mascotas como marionetas. Básicamente el cuerpo de tus perros es un simple cascarón para darle vida a lo que tienen adentro. Probablemente tus mascotas ya no estén contigo. Y es aquí cuando la gente, pues, le empieza a llamar la atención porque tiene muchos me gusta y así como ya saben, el puntito de que, a ver, cuando publique algo, pues, le va a salir la notificación y demás. Y, pues, o sea, como no publicaba nada después de esos dos días donde, pues, dijo que iba a seguir investigando y que, pues, que él no había querido hacer nada para que el perro líder no se diera cuenta de que lo estaba viendo y demás y demás. Y ahora, pues, yo creo que ya los perros conspiranoicos se dieron cuenta. Pues, ya no ha publicado nada. Es aquí cuando la gente, pues, empieza a meter a su perfil y, pues, se da cuenta de estas publicaciones. Por ejemplo, vean esta que le ponen así de que los, los, ¿qué? Alimentos de humanos que pueden hacer daño a los perros. Y puras cosas así de perros. ¿Qué puede ser normal? Digo, pues, si, por ejemplo, mi mamá ve alguna cosa de los gatos, pues, me lo va a poner si es que ella cree que a mí me interesa. Pero lo curioso es aquí, pues, si le tiene miedo a sus perros y ya le comentó a su mamá y todo. Pues, ¿por qué todas sus publicaciones se basan en lo que es de perros, no? O sea, pues, está como extraño. Así como de que tienen que darle especial cuidado a sus perros. O sea, que acá, pues, la gente empieza a notarlo y ya pone, ahora me da miedo ver su perfil y ver que lo han etiquetado en videos, en puros videos sobre perros. Y, pues, fuera de ahí, no hay nada. Yo me metí al perfil del chico, todavía está activo, todavía está ahí y no hay absolutamente nada. Su última, bueno, sí, pues, su última publicación pública. Ya sé que suena raro, pero, pues, hay publicaciones que son privadas solamente para tus amigos, para los amigos que tengan agregados. Y publicaciones que son públicas para todo Facebook. La última publicación pública es de que cambió su foto de perfil hace ya tiempo, nada que ver con el tiempo que tiene esta publicación. Y, pues, de ahí ya no ha puesto absolutamente nada cuando, pues, está bastante activo. Así la cosa es, ¿qué le pasó? Los perros conspirando y que os se dieron cuenta. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Les digo, sí es un comportamiento raro de mascotas, pero, pues, no sé, está extraño. ¿Ustedes qué opinan? Díganme, así como que, no, puro choro, así está creepy, pero, pues, puro choro, o les ha pasado algo así, o se han entrado de casos así. Pues, no sé, porque fíjense que yo he estado viendo en TikTok últimamente, pues, videos así. Por ejemplo, vi uno, aquí se los voy a poner, o sea, no tengo mucha explicación, pero vamos a verlo. ¡Oh, Dios mío! 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 Y sí me dio cosita, porque, y en los comentarios de ese TikTok fue así de, ok, me dio miedo verlo de noche, y, pues, a mí también. Entonces, bueno, ¿qué opinan Fantasmitas de este caso? Si está creepy, les digo. Yo les advertí, no digan que no les advertí desde un principio. No tengo muchos comentarios, no sé qué decir, me dan miedo, estas cosas sí me dan miedito. Y, pues, bueno, me encantaría leer sus comentarios con respecto a este tema. Nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias, Dani, otra vez por enviarme las publicaciones y todo. Los quiero mucho, y, pues, si de aquí a que yo publica este video hay más información, se las voy a poner. Si no, pues, esto es todo, ¿ok? Los quiero mucho, y, pues, les mando un besote. Bye. No, 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 no Gracias.